El señor presidente, el diputado Vivali, buenas noches. Buenas noches, la verdad que sí, estamos ante una elección histórica, la verdad que estamos muy contentos por el trabajo realizado del Frente Juntos, nosotros nos habíamos puesto como meta poder mantener la cantidad de votos que habíamos sacado en esta primaria, y la verdad que por los guarismos que tenemos estamos superando ampliamente eso, lo cual nos pone muy contentos, reafirmamos este Frente, reafirmamos este trabajo que hemos realizado desde hace 5 años, 6 años que viene este Frente trabajando, y bueno, estamos muy contentos en principio, esperando el número final, porque creo que el resultado va a ser histórico, y la cantidad de concejales que puede meter el Frente también así lo indica. ¿Intendente? Bien, la verdad, felices, ¿no? Felices por el acompañamiento de toda la voluntad del ciudadano del 9 de julio, como bien dice Nacho, fortaleciendo este Frente en estos casi 6 años de trabajo, teníamos una elección bastante complicada, teníamos que reemplazar a la elección del año 2017, que habíamos sacado 6-3, y hoy estamos asegurando el 6-3 y peleando con suerte el 7-2, y la verdad, para nosotros es un espaldarazo fundamental, ¿no?, para todo lo que es juntos. Juntos a nivel local, juntos en el interior de la provincia de Buenos Aires, en el país, la verdad, bueno, estamos muy ansiosos de ver cómo está pasando, qué es lo que está pasando en la nación, en la provincia de Buenos Aires, pero bueno, viendo siempre la patria chica, me parece que es una muy buena señal, una muy buena señal, sobre todo también para la oposición, ¿no?, de esta oposición que muchas veces habla, piensan que tiene un apoyo popular de atrás, y que bueno, y que nuevamente es una elección que la voluntad del Nuevo de Julio se nos siga acompañando. Esperemos que la oposición entienda este mensaje, y que actúe un poco en consecuencia también en el Consejo Liberante, pero sobre todo que transmita, que transmita a sus dirigentes, sobre todo de la provincia de Buenos Aires, qué es el sentir del bonaerense, cuál es el sentir realmente del bonaerense de la provincia, del interior de la provincia de Buenos Aires. Estos dos años, como son los resultados que se están dando, sobre todo en el interior de la provincia de Buenos Aires, nos han demostrado que tienen o poco conocimiento, o poco interés en lo que es el interior de la provincia de Buenos Aires. Y me parece que es importante esta elección de medio de término, los resultados que se están dando en el interior de la provincia de Buenos Aires. Esperemos que el gobernador tome nota en el asunto. Bien, considerando los números, seguramente el trabajo en conjunto, de todos juntos, deberá tener el reconocimiento que merece para poder lograr las cosas que viene pidiendo la gestión. Siempre lo decimos, ¿no? Un radicalismo fuerte, un pro fuerte, una coalición cívica fuerte, un partido de diálogo fuerte, hace que el frente se fortalezca. Y eso es lo que venimos demostrando en estos seis años, ¿no? En la elección 2015, como primera análisis, 2017, 2019 y ahora en el 2021. Y esperemos estar a la altura de las circunstancias, como siempre lo hemos hecho, para seguir fortaleciendo este frente. Que este 60 y pico por ciento de la voluntad de los ciudadanos de Nueva de Julio se sigan fortaleciendo, obviamente para el 23. ¿Caín Zapata no gusta la distinta? No, bueno, yo con el intendente, yo con Nacho, estamos sumamente contentos y felices de haber atravesado esta campaña con éxito. Bueno, ahora hay que empezar a trabajar. Se acabaron de...